Estamos entrando en la sección 2 del curso, en la cual ahora sí vamos a entrar a trabajar con Suchtank. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con varios contadores de osos. Vamos a crearnos un objeto anidado. Vamos a sumarizarlos en su totalidad. Vamos a ponerlo en nuestro dashboard administrativo y el objetivo va a ser que nosotros demos nuestros primeros pasos con Suchtank. Vamos a crear diferentes contadores. Vamos a crear métodos. Vamos a crear modificadores en un objeto anidado. Vamos a explicar un par de funcionalidades internas que tiene Suchtank en cuanto a la forma como ustedes tienen que tener cuidado para evitar re-renders de su aplicación. En general son cosas, entre comillas, básicas, pero ustedes necesitan saberlas. Después de esta sección yo voy a dar por hecho de que ustedes ya van a saber cómo crear sus stores básicos porque en la siguiente sección que viene trabajaremos sobre middlewares y un store totalmente diferente. Pero a la vez quiero que ustedes puedan observar cómo usar diferentes stores en su aplicación. Pero por ahora todo lo que vamos a hacer en esta sección va a ser cómo usamos Suchtank, cómo lo configuramos, cómo lo usamos con TypeScript, cómo creamos un store anidado o un objeto anidado en nuestro store, cómo le ponemos cuál es el tipo de estado en el store, cómo lo trabajamos, cómo lo interactuamos, un par de generalidades, qué es el get, qué es el set, cómo funciona. Eso es lo que vamos a hacer en esta sección. Espero les guste mucho, se diviertan, hagan la tarea que está más adelante en la sección y nos vemos en la próxima clase.